Que los artistas se tomaran las calles, los barrios, el comercio y que la ciudad musical se convirtiera en un solo escenario para todos. Que los visitantes se sintieran como en casa y que nuestra hospitalidad se quede en sus corazones. Lo hicimos, más de mil artistas de todo el país, delegaciones internacionales, el comercio lleno y la gente feliz y orgullosa de su festival. Nuestra casa bailó, cantó, dio rienda suelta a la alegría y aprendió de las tradiciones de cada rincón de nuestra Colombia diversa. Gracias a los tolimenses por demostrar que nuestro festival está más vivo que nunca. Gracias Festival Folclórico Colombiano por vestir nuestra casa de fiesta. Anhelamos reencontrarnos y disfrutar del folclor nacional en una sola ciudad. Compartir nuestras tradiciones y abrir las puertas al mundo. En junio mi casa está de fiesta. Nos vemos en el 2023 porque el Tolima es la casa de todos. Quiero que no hay ganas dinero, mi vida es tu liceo negro. Yo siempre fui, yo siempre fui, el que siempre empieza todo. Por lo tanto digo que Ciudad Rock es un pilar muy importante porque en medio de todo lo que se vive en la ciudad, la música es el pilar. Somos la ciudad musical de Colombia. Aguante. Es una vez de Chimba, lo más pro es pro acá en Ibagué, papá. De Chimba. Yo siempre fui, el peor de los mejores, el peor de los peores. Yo siempre fui, yo siempre fui, que nunca creció en el cielo y quedó súper chingado. Ibagué, Ciudad Rock es una chimba. Yo siempre fui, y no tiene nada dinero. Y no es un mismo eterno. Yo siempre fui, yo siempre fui. Es que siempre empieza todo, y nunca terminará. Yo siempre fui, yo siempre fui. Yo siempre fui. Yo siempre fui, yo siempre fui. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.